Señores, atención. Se viene la primera pareja de esta noche. Y perdón, antes que nada, pensé que había llegado Justin Bieber al programa. Fuerte el aplauso para presentar al señor Alexander Canigia, que está aquí. ¡Buenos días, maestro! ¡Buenos días, maestro! El hombre más lindo de Latinoamérica. ¡Maestro! ¡Qué facha, por Dios! ¿Cómo andás? ¡Groso! ¡Groso! Ya lo extrañaba, te juro que lo extrañaba. ¿Cuándo va a venir acá al Bailando? Me encanta verlo, pero está mucho más fachero. Una onda Justin Bieber acá de Argentina. Igual. ¿Justin Bieber qué? Me dicen... Me dicen... Me dicen... Vení para el medio, me dicen. ¿Va a tener ninguna voz? Parece el personaje de Pacho, el alemán. Me dicen... Me dicen, atención, está Alexander Canigia, las chicas mueren acá, mirá, es increíble. ¿Está de novio Alexander? Justin Alexander, ¿está de novio? No, no. Cuénteme, me dicen... Y quedo ahí. Me dicen Brad, pero no, no. Soy Alexander. ¿Le dicen Brad? A mí también me dicen, yo el club y no, soy Marcelo. ¿Está bien? ¿Y cómo? ¿Qué está haciendo acá en Argentina? Uno de los tipos, para mí, hoy, que marca tendencia. Yo no. ¿Eh? Yo no. ¿Vos también? Sí. ¿Vos qué haces? ¿Vos qué haces? Música. Música, atención, guarda, es músico. Qué bueno. Y ya tenés un... ¿Qué pasó? Y ya tiene el disco. Perdón, perdón, perdón. ¿Está llegando? ¿Está llegando? No. ¿Cuál es Juan? ¿Está llegando Alexander Canizia? Marca tendencia, eh. Perdón, ¿está marcando tendencia? Tremendo. Buena abrazida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Guau. Al vivo peluquero van. ¿Qué dice Cani? ¿Cani? Canilla. Canilla libre. Preguntale, ¿qué hace? Siempre al top. Hace música. Perdón, ¿y usted qué está haciendo? ¿Está haciendo...? Estoy contento de caminar por Argentina siempre al top grosso. ¿Y Alexander está haciendo música? ¿Tiene ya material discográfico? ¿Ya para que podamos escuchar algo, ver algo, algún videoclip, algo? Todavía no, pero pronto. Pronto, pronto. ¿Pero por qué no? ¿Pero qué tipo de música está haciendo? Reggaetón y pop en inglés. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, felicitaciones! Yo quiero en un rato poder hacer reggaetón. ¿Cómo? Quiero hacer reggaetón siempre al top y mostrarte lanzamiento de primer disco. ¡Qué onda que tiene! ¡Pero qué bueno! ¡Me encanta! ¿Cuánto hace que estás acá en Argentina? Hace un mes. ¿Extrañabas? Sí. Un montón. Sí. No, sí, sí. Más o menos, ¿no? Yo hace que estoy en Argentina 10 años y hablo peor que Ana Macarraida. Podemos, pero algo, ¿podés hacer algo de tu música? ¿Qué estilo de música haces? Para que lo cantes acá algo. Reggaetón. ¿Cómo? Improvisemos, improvisemos. Pero reggaetón, ¿cómo sería? Un cachito nada más. A ver, ¿cómo sería? Yo soy grosso. Esperá, esperá. Por favor, tremendo. Atención, a ver. Un cachito, un cachito. A ver. Un cachito para ver. Yo soy grosso, todopoderoso. Mato grosso, uno, dos, dos. Siempre al top con mi bro. Aquí matando, ya tú sabes. Ya tú sabes, bro. Vengo al programa de Tinelli Grosso. Con la novia estoy de Carlos Grosso. Mi es ella. Aquí estamos para bailar de la noche a la mañana junto a mi hermana. Yeah. Muy bueno, muy bueno. Tremendo. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a ver la hermana. ¿Cómo la ve la hermana en el programa? Al top. ¿Estás como...? Siempre al top. Me siento como mucho más suelto hablando. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Están y el padre. ¿Hiciste algún curso o algo? No, porque te veo como muy locuaz. No, no, no. 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 Estamos raro. Marcillo. No, no hago currusos. El pelo del padre. No hago currusos. Tienes que invitar a Ángel Debrito al programa. Me encantaría que lo invite Alex. Lo tuvimos el año pasado cantando. No, ahora este año. Este año. Bueno. Me encanta Ángel Debrito. ¿Le gusta Debrito? Debrito. Aleko Park. Me encanta. Me encanta. Siempre al top. Perfecto. Muy bien. Un día bueno. ¿Sabe algo de Alex o no? Le perdí el rastro desde el bailando. ¿Está de novio o no? Me dijo que no. No. Solteren. ¿Perdón? ¿De qué? Solteren. ¿Pero es que hablan alemán? Solteren. Asi Múnich. Hennens. Hennens. Solteren. ¿Está bien? Caperuciten. ¿Cómo? Y de repente al nuevo Perú, trágete. A Caperuciten. Solteren. ¿A Caperuciten qué? Trágeten. Caperuciten. ¿Qué hace? No me solteren. Le rompió el terren. Trágeten. Siempre al top. Grosso. ¿No estás saliendo acá? Perfecto. Bueno, los voy a invitar a que me esperen aquí. Gracias, maestro. Es un placer verlo. Me encanta. Lo último que tengo para decirte. No digas nada. Su Mauricio. Pero no digas nada. Tranquilos. Ah, lo estaba imitando a Alex. Tranquilos, su Mauricio. Voy a la casa. Tranquilos. Gracias. Gracias, muchas gracias, señores. Vamos a presentar.